En un muro fuera del paseo, en una especie de laberinto aledaño, se inscribe un graffiti con un interrogante. No lo sabemos, pero nosotras deseamos que para el futuro próximo, el paseo jardín sea un lugar que habitemos amablemente. Que quienes vayan a su encuentro, o quienes se lo topen en su transitar, puedan erigir miradas sensibles. Y construir sus propios mapas mentales de tal escena. Mientras tanto, nos queda este relato sinestésico. Como forma de acompañar la lucha por sobrevivir de este lugar que aguarda, escondido, que lo salven del olvido.